¡Hola! Buenas brothers and sisters, estamos aquí un día más en Metal Gear Solid parte 1, parte 6. Metal Gear 1 parte 6, no te equivoques chamas, empezar. Y bueno, primeramente me vais a decir, ¿qué te ha pasado en el pelo? ¿Qué te ha pasado en el pelo? Pues por fin me corta el pelo, sí. Antes de que me lo digáis vosotros, os lo digo yo. Me he pegado una rapada buena y ahora no sé por qué, pero tengo frío cada vez que salgo a la calle. Pero bueno, eso es igual. Vamos a por el juego que lo dejamos en capítulos anteriores, en que con poquita cosa hicimos, acordaos que conseguimos el misil Nikita, ¿vale? Conseguimos la máscara de gas y nada, nos quedamos por aquí. Vamos a matar al ninja y vamos a ver una presentación muy larga, que yo creo que con esto ya lo dejaremos. Ante el ninja que es larguito, que tiene varias fases y la presentación, el vídeo ya nos hará los 20 minutos, 25, que hacen falta. Y bueno, utilizaremos el cargar y guardar a menudo, porque es una pelea, entre comillas, difícil. La cual tenemos que llegar la chaf granada y la ratión, porque ahora mismo no la necesitaremos para entrar aquí. Y vamos para adentro, a ver qué nos sale. ¡Vamos, vamos ahora! Vemos a alguien con un camuflaje óptico y una persona que nos conoceremos. ¿Camuflaje óptico? ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi amigo? Pero, ¿de qué me está hablando? ¿Y ahora? ¡SNAKE! ¡SNAKE! ¡Tú eres ese ninja! ¡Te he estado esperando, Snake! ¿Pero quién eres? Ni enemigo, ni amigo. Vengo de un mundo donde dichas palabras no tienen sentido. ¡Cyborg ninja! ¡He eliminado todos los obstáculos! ¡Ahora tú y yo los veremos a muerte! ¿Qué es lo que quieres? ¡He esperado mucho tiempo este día! ¡Ahora quiero disfrutar del momento! ¿Qué les pasa a estos? ¡Es como uno de mis cómics japoneses! ¡He venido de otro mundo para luchar contigo! ¿Qué es por venganza? ¡No tiene nada que ver la venganza! ¡Una lucha o muerte contigo! ¡Solamente así hallará paz mi alma! ¡Te mataré! ¡O tendrás que matarme! ¡Me da del todo igual! ¡Qué como huyes! ¡Hala! ¡Ahí se ha escondido! ¡Pude mirar desde ahí dentro! ¡Le necesito ni se te ocurra tocarle! ¡Vamos a luchar! ¡Ahora dame el placer! ¡Te voy a dar placer! ¡Ya me das tú! ¡Por nada! ¡Vamos a tirar la chaf! ¡Yo por qué tengo esto ahora! ¡Chaf! ¡Vaya me he pegado la patada! ¡Ahí! ¡Tiramos chaf! ¡Y vamos hacia él! ¿Veis? Lo deja aturdido Y le pegáis unas pataditas Y nada ¡Vamos a correr! Y ahora Vale Tiramos otra chaf Y vamos a buscarlo Porque así El traje que lleva A ver ¿Dónde estás? No lo encuentro ¡Ey patadita! El traje que lleva ¿Vale? Con la chaf granada Como eso así como Eléctrico Lo que hace es anularlo ¿Vale? Porque si no A ver Seguramente Otra chaf Seguramente No os llegue Tantas chafs Ah vale Y tendréis que pegarle Pulletazos Una vez acabada La chaf granada Intentaremos Que no pase eso ¿Vale? Tenemos siete ¿Vale? Intentaremos acabar La primera fase Usando la chafs Y así lo anulamos ¿Vale? Porque si no Vale Ahí está Tiramos chafs ¡Buah! Nos ha dado un viaje Tenemos que retirarla Tenemos que intentar Mierda Aquí Vale Sobre todo el ratio Nequipado ¿Eh? Porque si no Vale Ya vamos tirando La siguiente Ah sí ¿Veis? No le damos tregua Vamos por aquí atrás Ahí mierda Puntar bien Es que esto De no tener el joystick Es un rollo Bien 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 Tiramos otra Capeta A ver Vamos a buscarte Vamos a ver ¿Dónde estás ninja De los cojones? Hasta allí ¿Ves? Esta vez no me ha dejado pegarle Tiramos otra Es que esto De ir buscándolo Ven, ven, ven Péllate 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 Venga ¿Dónde estás? Aquí Te voy a meter Unos cantañas De las buenas Ahí estamos Tiramos otra Vamos haciendo faena Ay Hostia Que salta Venga Otra Y le pegamos Vamos tirando otra Para cuando se acabe El efecto de esta Y así vamos Haciendo como una cadena ¿Vale? ¿Dónde estás? Estás aquí Mierda La hemos tirado Demasiado producto Pam, 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 pam Venga, tiramos chaf Ay, que estamos aquí Venga, peta, 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 peta Venga Y le pegamos Vale, ahora sí que vamos ya sin chafs Así que tenéis que tener cuidado Enfrentaros a él Ah, no, no A ver si hay que echar Famas, no Eh, no podemos usar armas Porque Repele todos nuestros ataques Cuidado Así, así ¿Veis? Como ya se acabó la chafs Vale Empezamos la segunda fase Que es lo mismo ¿Vale? Pero tenemos que Él se quitará la espada Y es lo mismo Tenéis que esquivar el puñetazo Y darle vosotros ¿Vale? Sobre todo vigilar la vida ¿Vale? Ahora tenéis que vigilar el puñetazo ¿Vale? Os viene aquí Os intenta pegar patadas Os tenéis que esquivar A ver, a ver, a ver Concentración Vale Ahí ¿Veis? Cuando hace la patada esa Ah Me he puesto eso Bueno, tenéis más ratio Tranquilos Hemos usado uno Es que la patada es discriminable Ya la hemos cogido Vale Guardamos Ah La voy a cargar Voy a hacer un poquito de trampa Es que Es que si me das Es muy difícil Vamos a dar la vuelta Aquí, aquí Aquí he pillado Sí señor Y nada Vamos así esquivar Ahora, otra fase Bien hecho Snake Snake Date prisa y cógeme Vale Aquí en teoría Lo podréis ver Con las gafas térmicas ¿Vale? Yo usaría Las gafas térmicas Para localizarlo ¿Vale? Una vez sepáis Dónde está Quitaosla Porque me parece Como el detect Creo que detecta Ah No tenía Mi cachis en la mano Voy a cargar Es que me he acabado De guardar Cabrón Cepillo Bien Venga Guardamos Guardamos Lo mismo Guardo Se va a hacer Esto Invisible Y si ponéis Las gafas térmicas Veréis Donde se esconde Pero si la intentáis Pegar O irá Porque me parece Que detecta Que vosotros Tenéis las gafas térmicas Puestas Sobre todo Cuando la quitéis Poneos el ratio ¿Vale? Aquí la quitáis Antes de ser así Ahora le hemos dado una No hagáis como yo Ahora mismo Poneos el ratio ¿Vale? Aquí Cuando la quitéis Poneos el ratio Aquí le dais Ahí estamos Ahora ponéis las gafas otra vez Para saber donde está Hacia donde miras Hacia donde miras Hasta donde Me da la gana Y cuando lo localicéis Bien Qué mierda Qué bien Bien Le hemos pillado Le hemos pillado Ha salido Pues gafas térmicas Vamos a buscarlo otra vez Que sí Que me doy prisa Que vas a morir igualmente No te preocupes Vale ¿Veis? Cuando él ve que lo detectáis ¡Astras! Creo que me ha pasado lo mismo Otra vez Tengo que saber Recordar, recordar Porque no tengo ganas De empezar otra vez la partida Vale, se ha ido Y Y vamos a seguir Vamos a intentar hacerlo Sin las gafas técnicas Porque se me olvida el rato Y más o menos se ve Vale Es un coñazo ¿Vale? Como no Iremos guardando A ver ¿Dónde estás? ¿Por aquí? No Vale, ya te veo Ya te veo Ya te veo Ya te veo Ah, se me ha ido Por nada Vamos a... Bueno, vamos a... Aquí Vamos a poner las gafas térmicas Y poner el rato Rápido, eh Porque es que si no De un puñetazo Me puede ir la... Venga, venga, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? Vale, cuando os persiga Quitaos ya esto Ponedos el rato Ya viene, ¿veis? Tampoco es tan difícil localizarlo Venga, lo esquiváis Ah, se va Pero bueno Tranquilos, con paciencia Por eso os he dicho Que el combate era un poco... Se ha ido al otro lado ¿Veis? Ya me da Pero yo me pongo esto Me ha puesto el rato Madre que lo parió Voy a ponerme esto Para localizarlo Si no, esto va a durar Más que la biblia A ver... ¿Dónde estás, hijo? Aquí Vale, ya viene Ahora ya os ponéis el rato Porque ya lo ves que viene Lo esquiváis Me cago en la mano Es que me quita mucho Me quita muchísima vida El cabrón ¿A dónde estás? Este combate puede durar Más que la biblia Voy a guardar Ya viene Vale Podemos hacer que la ración Y cuidado ¿Vale? ¿Vale? Es que va Me cago en la mar el tío este Es que siempre me da Qué rabia el tío Hostia, el ninja Este ya no es tan fácil Como el... ¿Cómo hago para esquivarlo? Venga Ah, también he pillado, tío Vamos a buscarlo otra vez Siempre se va al mismo sitio Me parece Vale, aquí viene Poneos el ración Porque si no Hostia, qué cabrón, eh No lo pillo ni para atrás Snake, date prisa Y cógeme Lástima Podría poner que Minas Claymore ¿Ves? Me parece Ah, bueno Podemos tener Esto puesto Pero poneros el ración Rápidamente Me parece que eran cosas Mías Eso de que Se detecta eso Voy a poner F1 Si no Y voy a coger El otro ración Urgentemente Y ponérmelo Cabrón Bueno, vamos a buscarlo Si mucho aquí estoy Pero el tío se con Los asquerosos del mapa No me gusta nada Este combate Os lo juro No me gusta nada Perseguir a este tío Bien Te pillo Ahí estamos F1 Me hemos pillado Venga Como antes Va Déjate ver un ratito Hombre Así puedo tener los rations Ah, que dolor Vamos a poner los rations Que ahora me parece Que se dejará ver Lo que Tendremos que esquivar El puñetazo Lo va a lanzar Un gancho ¿Veis? Y cuando lance el gancho Le pegáis Si, si Yo te daré más fuerte Cuando lances el gancho Lanza, lanza el gancho Ahora es más fácil, eh Ahí estamos Ahora ya más fácil, eh La fase más difícil Para mí es esa de De Cuando se hace invisible Que tienes que estar Cambiando gafas técnicas Y relación Y yo creo que este Si le Si no os precipitáis ¿Veis? Dejáis que lance el puño Y le metéis Y con paciencia A poquito a poco Ahora ya Ahora ya está muerto Este, eh Ahora ya está muerto Estás muerto, tío Peren, pem Peren, pem ¿Dónde está? Vale, lanza el puño Y le metemos Sí, señor Lo estamos haciendo bien La recuerdo Recuerdo el sabor De la batalla Pero ven para aquí Que te quedan dos Telediarios Chavales Bien, lanza el puño Y Le pegamos Y como veis Como veis El ni quita ya Ni verlo No sé por qué No os deja usar Pero bueno No pasa Venga, haz al puño Ala, ¿para qué rompes eso? ¡No rompes eso, hombre! No, si Si lo pides Y Ahora os voy a avanzar La última fase Que tiene el combate Porque me parece Que es un poco chunga Ahora hace Dos amagos No lo has hecho ¡Pam! Vale, me parece Que ahora Si ya le pegamos Entraemos en la última fase ¿Ok? Ahora ¡Ay! Vale, ten cuidado Alejaos Pues que hace eso Y eso os mata A ver Vale, igual tiene equipado Le pegáis Me parece que Hasta tres veces ¿Eh? Venga, vamos a buscarlo Tienes que esperar A que A que se haga débil Ah, sí Ya tenemos otra Y me parece que ya La última que le peguemos Y se acabó la batalla ¿Dónde estás, hijo? Va a ser que era más difícil Entrar, ¿eh? Ah, vale Está aquí Cuidado Entráis ahora ¡Y se acabó! ¡Se acabó el ninja! Vamos a ver La super mega presentación Dejo el mando aquí a un lado Y vamos a ver ¡Locura, locura, locura! ¡Locura, locura! ¡Locura, locura! ¡Locura, locura! ¿Qué está pasando? Está loco Vemos a Doctor Emerson ¿Ya se ha acabado? ¿Dónde va? Vemos que se va Desaparece Lo habremos matado, ¿no? Ya lo veremos Radio Codec O como quieras llamarle Grey Fox Coronel Ese ninja Grey Fox No hay duda de ello Ridículo ¿Usted mejor que nadie debería saber que murió en Zanzibar? No Debería haber muerto Pero no fue así ¿Qué? Ocurrió antes de unirme al personal médico de Foxhound Estaban usando un soldado para sus experimentos genéticos No sabía nada de eso Ocurrió justo al retirarse usted Mi predecesor El doctor Clark Estaba al mando ¿Doctor Clark? Sí Él inició el proyecto de terapia genética ¿Y dónde está ahora? Murió en una explosión en el laboratorio hace dos años ¿Y qué hay de ese soldado? Por lo visto, para las pruebas Decidieron utilizar el cadáver de un soldado Que fue recuperado tras la caída de Zanzibar ¿Y ese era Grey Fox? Pero ya estaba muerto Sí Pero lo revivieron Le colocaron un prototipo de exoesqueleto Y le mantuvieron drogado durante cuatro años Mientras experimentaban con él como si fuese un muñeco Los soldados genoma actuales nacieron de esos experimentos Es lo más repugnante que he oído Lo utilizaron para probar todo tipo de técnicas genéticas Naomi ¿Por qué no nos hablaste sobre esto antes? Porque es información confidencial ¿Es esa la única razón? Naomi ¿Y qué ocurrió después con Grey Fox? El informe dice que murió en la explosión Ya Pero incluso si el ninja es Grey Fox La cuestión es ¿por qué? Por lo que sé Él no sabía en absoluto quién era ¿Está diciendo que es tan solo un robot tonto? No estoy seguro Pero parece que quiere luchar conmigo a muerte Y volverá a probar Lo sé ¿La chicas otra vez? ¿Hasta que lo mates? Preferiría que no Pero quizás es lo que quiere Ahora vamos a ver la presentación ¿Cuánto tiempo se me queda ahí? ¿Es usted uno de ellos? No, no lo soy Siempre trabajo solo ¿Solo? ¿También es un ataco? Venga, salga Podemos quedarnos aquí Qué feo Su uniforme es diferente al de ellos Usted es el ingeniero jefe de Metal Gear Hal Emmerich, ¿no? ¿Me conoce? Oí hablar de usted a Meryl Ah, ¿y ha venido a rescatarme? No, lo siento Hay algo que tengo que hacer primero Ah, bien Al menos no es uno de ellos Ah, ¿está herido? Estoy bien Solo me torcí el tobillo cuando trataba de escapar Bien, si solo es eso no hay de qué preocuparse Quisiera preguntarle algo Necesito información sobre Metal Gear ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil Diseñado para derribar misiles nucleares Solo en misiones defensivas, claro ¡Falso! Ya sé que Metal Gear no es más que un mortífero artilugio móvil con capacitar nuclear Qué agresivo ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas piensan utilizar Metal Gear para lanzar un misil nuclear ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Que van a poner una cabeza nuclear desmontada en el módulo EDM de Metal Gear? Falso Desde el principio, la intención de este ejercicio fue probar la capacidad de ataque nuclear de Metal Gear usando una cabeza nuclear falsa Los terroristas están continuando con su labor No, se equivoca Yo mismo se lo oí decir a su jefe Baker No Un misil nuclear en Rex Realmente no lo sabía No Todo el armamento lo construyó otro departamento Y el presidente supervisó en persona el montaje final con la unidad principal ¿El presidente Baker? Sí Nunca me dijeron exactamente con qué armaron a Rex Solo sé que está equipado con un cañón vulcano, un láser y un railgun Bueno, a ver, vamos a ver más Será largo esto, eh ¿Un railgun, ha dicho? Sí Usa imanes para disparar balas a velocidades muy altas La tecnología fue desarrollada originalmente para el sistema SDI y luego se abandonó Tuvimos éxito miniaturizándola en un proyecto conjunto entre Aramstech y Rivermore National Labs El railgun está en el brazo derecho de Rex La principal función de Metal Gear es lanzar misiles nucleares ¿Estás seguro de que no se olvida de nada? Es verdad que Metal Gear tiene un módulo en su espalda que puede llevar hasta 8 misiles Pero, ¿está diciendo que originalmente era para misiles nucleares? A ver, vamos a ver Sí, pero creo que no es todo Si Metal Gear lanzase solo misiles nucleares estándar Entonces ellos ya deberían tener todos los datos necesarios No ¿Será posible? La copromotora de Metal Gear, Rivermore National Labs Trabajaba en una nueva arma nuclear Y utilizaban equipo de pruebas de fusión nuclear láser Y superordenadores Nova y NIF ¿Y desarrollaron un nuevo tipo de arma nuclear en un laboratorio virtual? Sí, pero no sirven datos virtuales en una guerra Necesitan datos reales de lanzamiento Estos son algunos superordenadores Si se vinculan estos, se puede probar todo en un entorno virtual Pero solo son datos teóricos ¿Y estas maniobras se hicieron para probar la cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? Si los terroristas lanzan esto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Soy un estúpido! ¡Todo es por mi culpa! La verdad es Que mi abuelo era parte del proyecto Manhattan Y se sintió culpable durante el resto de su vida Y mi padre Nació el 6 de agosto de 1945 El día de la bomba de Hiroshima Dios tiene sentido del humor, ¿no? Tres generaciones de Emmerich Debemos tener una maldición de armas nucleares escrita en nuestro ADN Por seguro Creía que podría usar la ciencia para ayudar a la humanidad Pero el que acabaría siendo utilizado fui yo Usar la ciencia para ayudar al hombre Eso solo pasa en el cine Basta ya de llantos Deje de lloriquear ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento ¿Y dónde está? Al norte de la torre de comunicaciones Pero queda muy lejos ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí, en la sala de control de la base Debe darse prisa Si planeaban un lanzamiento desde el principio Seguramente su programa avarístico está completo Y como no me han llamado desde hace horas No deben necesitarme En otras palabras Deben estar listos para lanzarla Meryl tiene las claves para anular el código Conectaremos con ella Si no anulamos el lanzamiento Tendremos que destruir a Rex Le mostraré el camino Con su pierna herida Solo será un estorbo Me va a necesitar si piensa destruir a Rex No le necesito Solo necesito su cerebro Yo creé a Rex Tengo el derecho El deber de destruirlo Si tiene la oportunidad Escápese En cuanto pueda conectaré con usted por códec ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok ¿Y entonces? Escóndese en alguna parte y manténgame informado Usted conoce bien este lugar, ¿no? Por supuesto No se preocupe Tengo esto Camuflaje óptico Es la misma tecnología de camuflaje de Ninja Foxhound iba a utilizarlos Pero con esto estoy bien A pesar de la pierna Bien Pero quiero que Meryl también le vigile Meryl, el ingeniero está bien Es un consuelo Quiero que se encargue de él ¿Dónde está ahora? Muy cerca ¡Aquí está! ¡Va por allí! ¡Oh no! ¡Mierda! ¡Ya me han visto! Meryl, ¿qué ha pasado? Algo no anda bien ¿Ha oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas ¿Un disfraz? Ella andaba de un modo tan bello Como contoneando el trasero Realmente se ha fijado Bueno, tiene un trasero precioso Contoneándose Si se ha disfrazado como un enemigo Tendrá que contactar con ella cuando esté sola Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola ¿En qué lugar? No sea tan burro Tenga, una tarjeta de seguridad Es seguridad nivel 4 No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada Yo me alegro de que esté bien Es usted raro Estoy algo nervioso A todo el que salvo muere de repente Usted es gafe Olvídelo, doctor Llámeme Otakón Otakón Viene de Otaku Convención Un Otaku es un tipo al que le gusta la japanimación Japón fue el primer país en construir con éxito robots pípedos Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos Me hice científico porque quería fabricar robots Como los de los cómics japoneses ¿De verdad? Es cierto Eso suena a excusa infantil Tiene razón Deberíamos responsabilizarnos La ciencia se ha dedicado a la guerra Las armas más mortíferas y destructoras fueron creadas por científicos que querían ser famosos Pero se ha acabado No tomaré parte en más asesinatos Muy bien Solo quiero que me dé información Claro Conozco perfectamente toda esta base Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar Y además con el camuflaje óptico puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor Si necesita municiones o raciones, dígamelo Y yo se las llevaré Mi frecuencia es 141.12 Hasta luego Adiós Señora Otacon Se va Pues nada Por fin ya podemos usar a Solid Snake Y nada Después de esta pedazo de presentación Más o menos Os ha hecho la historia Os ha avanzado un poquito Y que quedarnos Con lo que tenemos que hacer ¿Vale? Tenemos que ir a buscar a Meli Que no sabemos lo que le ha pasado Y nuestro objetivo Ya nos lo ha dicho Que tenemos que ir a donde está Metal Gear Rex Para desactivarlo ¿Vale? Pero bueno Como si nos ha ido el tiempo ya en tanta presentación Esta parte no es de mucho jugar Solamente la de derrotar a jefe Y ver como avanza la historia y tal Pues aquí lo dejamos Supongo que Espero que os haya gustado la parte de juego Bueno la otra también Pero la parte que hayas jugado Darle a like Comentar Suscribiros Y tal Como siempre ¿No? Adiós Y hasta siguientes capítulos ¡Gracias!